Ya se dio por finalizado el proceso de huelga. Algunos satisfechos con lo alcanzado, pero otros tienen un sinsabor de esta lucha de 21 días. Henry Araya, docente de Liceo Rural de Río Nuevo, es uno de los afectados, quien recibe un salario parcial. En su caso hizo todos los trámites que decía el Ministerio de Educación, pero a la fecha no recibe el pago del salario completo. Bastante desgastante fue. Fue un proceso bastante desgastante. He sido una de las personas afectadas, tal vez no con la totalidad del no pago, sino el pago parcial. A la fecha he cumplido con lo que el Ministerio de Educación nos ha encomendado hacer. Por ejemplo, la semana pasada presentarme a la dirección regional, donde se nos hablaba que un plazo de 72 horas se nos cumpliría con el pago completo de todo lo que se nos estaba deudando. A la fecha no existe nada en mi cuenta, ya han pasado más de 100 horas y hasta el momento no hay nada. Araya dijo que ahora seguirá el proceso judicialmente para reclamar su salario. Vamos porque la mayoría decidió que regresamos, pero sabemos que si mi caso no es el más crítico, hay otros que sí, quedan al descubierto. Posiblemente les tocará ahora proceder por la vía judicial a través de la sala cuarta, que ya nos dio la razón, está acogiendo recursos de amparo. Entonces, de una manera muy distinta y discriminatoria, como proceden en otros entes, a nosotros nos va a corresponder cobrar lo que se nos sea de deuda por la vía judicial. Otros educadores, por su parte, consideran que esta lucha no fue fácil y que se alcanzaron los objetivos que esperan ahora que se cumplan. Maurín Abarca, docente en Sagrada Familia, Carlos Zúñiga, director de una escuela unidocente en Toledo, y el supervisor del circuito 04, Oldemar Calderón, fueron parte de los educadores que se mantuvieron durante todos los días. Ha sido duro estar viniendo aquí todos los días, ¿verdad?, acompañando, dando apoyo, esperando, es muy duro. La vacación es como pasar en una sola zozobra, ¿verdad?, es algo estresante para todos. Usted pregunta a la gente, la gente pasada muy tensa, demasiado tensa, para muchos piensa que esto es vacaciones, no tiene nada que ver con una vacación. Una vacación es completamente otra idea, eso es algo muy serio, lleva mucho atrás de fondo. Es muy cansado, pero gracias a Dios, algo se ha logrado, bendito sea Dios, ¿verdad?, y gracias a Dios que existe y que nos ayuda. Ha sido un día, o unos 21 días de protesta excelentes, hemos logrado ganar una batalla ante una injusticia que estaba haciendo con muchos compañeros, al no poder recibir su salario o sus pluses salariales que bien los tienen ganados porque se trabajan. Estamos frente a una lucha que hemos ganado, no al gobierno, ante nosotros mismos para poder salir adelante con nuestra causa y nuestras familias. Es una lucha de puestos y no es una lucha de los trabajadores de la educación que tenía que darse en algún momento como supervisor. Igual, tengo el papel de educador, de trabajador, y por lo tanto era una lucha donde se necesitaba la solidaridad absolutamente de todas las autoridades y todas las personas que colaboran en el Ministerio de Educación.